muy buenos días viajeros vamos regresando de san petersburgo a moscú y esta es la estación lenin gransky que conecta no sólo san petersburgo con moscú sino también helsinki y debe su nombre a que el señor lenin llegó a esta estación proveniente de su exilio para encabezar la revolución soviética en esta estación de lenin gransky también confluyen varias estaciones de metro de moscú y es lo que vamos a regalarles hoy un tour por las estaciones de moscú no son todas pero son las principales que pudimos visitar en la corta estancia que estuvimos en rusia y empezaremos con comsomolskaya es tal vez la más famosa y porque las estaciones de metro son importantes luis es acaso el df no soy de méxico si tiene estaciones de metro pero el señor stalin creó todas estas estaciones o la mayoría de ellas datan de la época soviética entre los 40 y 50 y el señor stalin creía que las estaciones de metro deberían de ser el palacio del pueblo que se refería con esto que literalmente tienen obras de arte dentro y están construidas a semejanza de los palacios de los ares como pueden ver mármol pinturas luces arquitectura este es el palacio del pueblo de stalin la siguiente parada es la estación novos lobskaya data de 1943 el metro de moscú cuenta con 200 estaciones de las cuales 44 son consideradas patrimonio de la humanidad en ellas hay figuras de bronce murales mármol luces todo esto evoca la era soviética todos los adornos que tiene todo el arte que tiene este considerado el palacio subterráneo evoca la era soviética por eso stalin plasmó todo ese todo ese auge soviético para el pueblo aquí en la estación novolovskaya podemos tomar el metro hacia la estación partizanskaya donde está el parque smailovsky su mercado que vamos a ir mañana también aquí llegamos a la estación velorruskaya algo que me gustó mucho de esta estación es o son las pinturas que están en el techo no son pinturas son hechas con pequeños mármol y evocan los distintos pueblos que componen la unión soviética y cómo se unen cada uno sus regiones con lo más trascendente que fabrican o hacen y y y y y La siguiente parada es la estación Ploschad Revolutzi o Plaza de la Revolución. Esta usamos para llegar al Kremlin. Esta estación es de las más famosas por las estatuillas de bronce que tiene en los pasillos. Muchos creen que te dan suertes y las acericias, que te traen amistad, que te traen amor, que puede levantarte temprano. Y podemos notar que algunas tienen algún desgaste que las va puliendo donde la gente las toca. Volveremos a esta estación un poco después porque aquí está el mall más famoso de Rusia y lo vamos a visitar. Viajeros, con ustedes la estación Kiepskaya. Regresando a la estación de la Plaza de la Revolución, cerca de la Plaza Roja. Como chilenos andamos en el DUM Mall, que es entrada, patria, ropa, pie, arcoz. La crema y nata del mundo está en este momento. Así es como Moscú vive ahora. Bienvenido a esta tarde. Se traduce como CU in 20, 5 años. Ahí hay dos balanes. Vamos a pagar por aquí a ver quién se puede prestar más. Está maravilloso. Cuento con balanes. No, no, no. Obviamente esta es la verdad que tiene aquí de comer. Muchita, bien, está aquí. Está todo, está todo. Mira, la tienda es maravilloso. GUM son las iniciales en ruso para tienda universal principal. Estas tiendas apartamentales fueron construidas como grandes almacenes a finales de la época imperial. Y lo continuaron en los soviéticos como también las tiendas principales para el pueblo ruso. Aunque, diciéndolo sin tapujos, solo los miembros del partido podían venir a comprar en estas tiendas. Hoy en día tenemos Gucci, Prada y demás marcas de lujo. Llegamos a la calle donde se hacen las fiestas del mundial aquí. Los videos que han visto, pues, son ciertos. Hasta la vemos. Vamos a quitar algunos rumores sobre las mujeres rusas. Contrario a lo que se podría pensar de blancos calcoásicos, pues, los mongoles hicieron lo que quisieron estas tierras en el 1200. Entonces, puedes verla etnológicamente muy mezclada la gente. Hay mucha mezcla de razas aquí. Y yo pienso que es por eso que los mongoles les dejaron de herencia. Y hay mucha gente que viene también de Kazajistán, que tienen tres mongoles y persas. Entonces, ahí también ya se mezcló. Sí, hay mucha gente blanca de ojo claro, pero no conserva esos rasgos. Esos rasgos eslavos, rasgos vikingos que se supondría que los rusos tendrían. Segundo mito, se emprenden muy arregladas para todos lados. Es igual que en México, solo es igual que todos o la mayoría de la gente usa transporte público para moverse, para ir a trabajar. El transporte público en Moscú es grandioso, entonces, toda la gente usa el metro. Y por eso es que ves a la gente arreglada. Lo que sí tenemos la corazonada es que trabajan muy poco porque siempre hay mucha gente afuera y en el metro y todo. Pero, pues por eso andan siempre arregladas. Y nos quieren los mexicanos. Cuando me pongo la nera de México, traigo la nera de México, siempre se acerca a la gente a pedir fotos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Como siempre, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like. Si no te ha gustado, dale un dislike. Suscríbete al canal y dale click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Esperamos de todo corazón que estos consejos y esta información te ayudan y te sirvan para tu viaje a Rusia. Esto es Mochilazo con Luis y Gaby.